Bueno, yo creo que es indudable que hay, que lleva habiendo en el escenario social español desde hace tiempo signos claros de desafección, de sensación entre componentes amplios, sectores amplios de la ciudadanía de que la representación política no es capaz de expresar, digamos, sus necesidades, sus anhelos sin embargo, todo esto se había traducido hasta ahora en comportamientos generalmente, entiendo que apáticos o que de retirada del escenario político, en la medida en que la política se percibe como una actividad crecientemente ajena a las necesidades de la gente común, crecientemente ajena incluso a las capacidades de influencia de la gente común. El 15M, por un lado, es una suerte de revitalización de la, digamos, del componente más republicano de la ciudadanía en cuanto que compromiso con la esfera pública, con la vida en común, con las normas y las distribuciones de papeles en el escenario que compartimos. La diferencia en este caso es que surge sin necesidad de mediación política, es decir, no estamos, creo, ante el tradicional esquema de demandas sociales que después encuentran quienes las representan en el ámbito de la política, sino de demandas sociales que se identifican o que se incorporan inmediatamente, se traducen inmediatamente en el campo de la política. Esto es, demandas sociales que relacionan carencias determinadas, en particular para una generación que tiene una brecha muy grande entre sus condiciones de vida y sus expectativas creadas y que sabe positivamente que va a vivir peor que la generación de sus padres y que relaciona de inmediato, sin mediación necesaria, digamos, la merma en sus condiciones o la erosión en sus condiciones de vida con las carencias democráticas del sistema político en el que vive. Y eso me parece que en el 15M es particularmente tangible y que tiene mucho éxito en la medida en que consigue construir una interpelación transversal, que va con mucho éxito desde lo particular hasta lo universal. Relaciona con mucha capacidad las condiciones concretas cotidianas de vida que nadie puede negar cuando la Puerta del Sol se llenaba de carteles diciendo trabajo por 700 euros 9 horas. Es innegable eso, nadie puede decir que eso no suceda porque se expresa además en primera persona, pero además le está diciendo algo con pretensión universal o por lo menos pública. No es solo que a mí me suceda, sé que nos sucede a muchos y partiendo de esas condiciones sociales disputa los términos centrales en el lenguaje político del sentido común de nuestra época. Disputa ciudadanía, disputa democracia y los disputa atribuyéndoles un sentido opuesto al orden existente. Me parece que en algo de eso está cifrado el éxito del 15M como un movimiento con mucha capacidad de suscitar simpatías, complicidades relativamente transversales. El CIS en el barámetro de julio de 2011 decía que había un 67% de los ciudadanos entrevistados que declaraban alguna o mucha simpatía por el 15M. Un proceso de cruzamiento más o menos rápido de esos datos con los datos electorales demuestra que ahí hay votantes de diferentes procedencias, es decir, que el 15M es capaz de hacer una suerte de interpelación transversal tendente, podría ser, tendente creo, a constituir una identidad popular más amplia de mucha gente que se siente no representada en el actual contrato social y político. Es difícil medir la influencia del 15M en las últimas elecciones, pero sin duda todos sabemos que estuvo ahí. Era como un actor no nombrado pero que todo el mundo sabía que estaba, todo el mundo sabía que las últimas elecciones no se desarrollaban en un escenario de normalidad, yo diría que por dos datos fundamentales. Por una parte porque todo el mundo era consciente de una suerte de ficción soberana que se estaba operando en las elecciones, es decir, todo el mundo era consciente de que las elecciones no iban a determinar el curso de las políticas públicas puestas en marcha por el gobierno que saliera de las urnas, que eso estaba siendo decidido por poderes privados, no elegidos por nadie pero con más capacidad de decidir el rumbo colectivo que los ciudadanos con su voto. Y el segundo dato fundamental era que todo el mundo sabía que el 15M estaba allí como operación inicialmente solo destituyente pero que impugnaba el juego fundamental de las diferencias dentro del sistema de partidos español. Para que un sistema de partidos sea amplio y sea capaz de representar toda la pluralidad social tiene que ser capaz de ofrecer posiciones diferentes. En la medida en que las posiciones se van acercando y que no hay demasiadas opciones y que se percibe que el juego de las diferencias entre las élites políticas es muy reducido, crecientemente hay posiciones políticas o demandas sociales que se van expresando fuera. Creo que en estas elecciones era nítido que eran un dato político muy importante pero no eran ya el único dato para comprender todo el escenario político español. Por primera vez para comprender todo el escenario político en el Estado español uno no podía mirar solo a las elecciones. Había un dato fundamental que no estaba solo en las elecciones que era el 15M. Hombre, uno podría buscar entre los datos de abstención, entre los datos de voto en blanco, entre el pequeño aumento en todo ese tipo de votos de desafección, un incremento que podría estar relacionado con el 15M. También indudablemente uno puede constatar que el bipartidismo, el bipartito PSOE-PP ha perdido un 10% de los votos y llega al 73% de los votos válidos, es decir, descontando la extensión, los votos nulos. Con todo eso uno podría decir que ha habido una erosión pequeña, significativa, pero aún pequeña de la capacidad de los dos grandes partidos, de los dos grandes partidos del régimen, de ordenar las lealtades políticas de los españoles. Pero sin duda el 15M ha tenido serias dificultades y de hecho creo que no lo ha conseguido en impactar en el proceso electoral con una postura común. La dispersión de posturas, la cuestión electoral era muy complicada y el adelanto de las elecciones creo que cogió el movimiento con el pie cambiado y en la medida en que hizo eso imposibilitó que hubiera una postura común frente al proceso electoral. Yo creo que tenemos que partir de que en América Latina, tras quizá dos décadas de un profundo estrechamiento de la política, de una profunda reducción del horizonte de lo que podía ser discutible políticamente, ha habido procesos masivos de movilización destituyente, de movilización que ha producado serias crisis en los sistemas, en los diferentes sistemas políticos nacionales. Eso tiene que ver con los costes sociales y las promesas incumplidas del neoliberalismo, también con las dificultades en las que los programas de ajuste estructural pusieron a los diferentes estados nacionales para satisfacer las demandas de sus poblaciones, sobre todo de sus sectores más empobrecidos, en la medida en que los gobiernos tenían cada vez, voluntariamente, fue una renuncia relativamente voluntaria, pero los gobiernos tenían cada vez menos instrumentos políticos, fiscales, de intervención para una regulación social en favor de los sectores más golpeados por las reformas o más empobrecidos y por tanto esto creó un caldo, creo que general de descontento, de diferentes reivindicaciones, protestas, procesos de movilización, que en un momento dado, y en esta operación no hay nada de necesario, empezaron a articularse entre sí. En ese articularse entre sí, empezaron a constituir una suerte de lo que Gramsci llamaría una voluntad colectiva nacional popular, una voluntad unitaria constituida a partir de reivindicaciones dispersas, de elementos posiblemente dispersos, que en un momento dado encarnaban, o se encarnaban, mejor dicho, en un nombre, en una identificación común, fundamentalmente por oposición al sistema de las élites. Cuando eso sucedía, nos encontrábamos con una disputa muy fuerte de la legitimidad de las élites políticas en América Latina, para las que ganar elecciones no era en absoluto ya equivalente a conquistar la representación del conjunto social, o poder seguir reclamando para sí la representación de los diferentes intereses sociales, y por tanto cuando se producía este colapso de la representación o de la autorización política, lo que se producía eran fuertes crisis de legitimidad que en muchos países se convirtieron en crisis de régimen, en crisis en las que los que mandan ya no solo no son capaces de convencer, sino que les cuesta cada vez más hacer de sus decisiones normas colectivas de obligado cumplimiento. Cuando eso sucedía, en estados además históricamente, endémicamente tan débiles como los estados latinoamericanos, la mayor parte de ellos, digamos, sería fácil encontrar excepciones a esto, pero la mayor parte de ellos, eso decantaba en amplios procesos de movilización destituyente, que en muchos países después se han encontrado un ariete electoral en determinadas herramientas o liderazgos que han sido capaces de jugar un papel de catalizadores de un conjunto relativamente heterogéneo de posiciones políticas, todas ellas nucleadas en torno a la destitución y a la reclamación de que el pueblo está en otra parte, de que el pueblo no está en las instituciones que nominalmente le representan, sino que hay un pueblo en construcción por oposición al sistema político realmente existente. No creo que estemos en una situación así en la política española, por más que haya dos vectores que se parezcan un poco. Uno de los vectores es claramente un vaciamiento de la soberanía nacional y una supeditación de la soberanía nacional y de la soberanía popular a poderes europeos de origen privado y no democrático. Y por tanto, al generalizarse la percepción de cómo se estrechan el ámbito de la política, lo que es posible hacer y pensar desde la política en la medida en que las reglas fundamentales, los límites fundamentales de hasta dónde puede llegar la política están fijados en espacios no políticos y por tanto no sometidos a la discusión democrática, puede haber un proceso general de huida, de abandono de las instituciones representativas. Es un abandono que no tiene por qué medirse en términos cuantitativos. Es decir, la gente puede seguir ejerciendo un voto cínico. La gente va a votar, está totalmente convencida de que eso no sirve para mejorar sus vidas, pero bueno, mientras estos mecanismos estén ahí, voto. Pero por una parte se produce ese sometimiento de las autoridades democráticamente elegidas a entidades supranacionales de origen no democrático, que puede que funcione en un sentido desprestigiando al conjunto de las instituciones democráticas, pero puede que funcione el otro desprestigiando simplemente a las élites que han aceptado poner las instituciones democráticas de rodillas frente a los poderes privados. Por otra parte, el siguiente o el segundo vector es la acumulación de insatisfacciones que les impide, digamos que dificulta más que los sectores dirigentes sigan consiguiendo la aceptación siquiera sea pasiva de las clases subalternas. ¿Por qué? Bueno, pues porque objetivamente cada vez solucionan menos parcelas de vida y hay sobre todo generaciones enteras para las que el contrato social que firmaron sus padres es fundamentalmente una representación ficticia, que ellos no viven en sus cuerpos, en sus vidas cotidianas y por tanto cuya lealtad política es mucho más frágil. Esto no significa que automáticamente se transforme en un proceso de cambio, ni siquiera en un proceso de destitución política, pero sí que hay un cierto caldo de cultivo que evidentemente el impacto de la crisis sobre los sectores populares va a incrementar, hay un cierto caldo de cultivo para que de la desafección se pase a una cierta crisis de legitimidad y de la crisis de legitimidad se pase a posibilidades digamos de ruptura y cuando digo ruptura estoy entendiendo fundamentalmente una impugnación del papel que los actores políticos ocupan en el sistema político actual, una agrupación simbólica de las élites en una denigración compartida que la represente como una casta incapaz ajena a los intereses generales. Creo que hay que estar en ese sentido muy atentos a las palabras porque pueden estar indicando operaciones de realineamiento de las percepciones sociales que son básicamente las que pueden hacer que las élites sigan sentando la representación del general o que las élites vayan siendo aisladas por una voluntad colectiva en formación. ¡Suscríbete al canal!